...hombres que se promocionan después para el campo profesional y Gabriel Escobar que también está en esa ruta de París 2024 y aquí está con este campeonato de España, es el gran favorito lo tienen si no lo conocen pronto van a entender por qué estamos hablando de uno de los grandes nombres del boxeo amateur de esta generación dorada que bueno, por suerte estamos pudiendo disfrutar de los diferentes campeonatos que se están cenebrando de internacionales como en este caso nacional el campeonato de España, viene entrando con la izquierda y con la derecha aunque Enrique García ahí, cabrón, empleando ese jab para intentar frenar a Escobar que esta es una de sus especialidades las combinaciones tan rápidas, tan eléctricas y con una precisión terrible pero viene a Enrique García, le gusta el jab bueno, ahora está en la derecha dejándolo fuera con esa esquiva de cintura como ha tratado sin embargo ese recto de izquierda a Escobar que se quedó muy lejos como le está diciendo el árbitro a los dos que escuchan, que levanten la cabeza y que ahora sí, que anuden las acciones uno, dos ese último jab para cerrar intentando trabajar bien con esa mano adelantada aprovechándose mayor envergadura con esa altura de Cerdiche está diciendo un clic de García que levante la cabeza y ahí está donde se va, porque le puede dar buen resultado al gallego y la defensa de Escobar y la izquierda llegando al resto con esa volada otra más donde viene el jab hasta esos desplazamientos que era tan listoso ese ese golpe y ahí con todo el pie se tropece se cubre arriba no quiere no quiere entre la guardia y que bonita la derecha ahora cambiándose Escobar la mano sin maravillas ahora se pone de diestro la mano adelantada a la izquierda y que bien la derecha de Enrique García salvando bien las combinaciones de Escobar y después conectando una buena derecha al rostro del púgil madrileño el asalto que se cierra así nos había enviado ligeramente antes a las esquinas me da muy triste que sonríe porque pueden haber venido la alimentación equivocada pues se lo lleva Escobar para los cinco jueces que ha llevado la batuta y bueno en este en este sentido Enrique García que ha tenido un par de monos muy interesantes un par de movimientos del combate donde ha buscado algo diferente pero muy complicado igual así en la otra esquina cuando tienes a este púgil que viene de competir en los pros olímpicos y estar al borde de la medalla hace apenas un año estar al borde de la medalla cuando está en un mundial hace un mes prácticamente ya en el europeo con oportunidad también se queda un combate de la medalla lo lógico es que al final tengas que hacer un combate perfecto si quieres tener alguna oportunidad también por otro lado un rival floje en algún momento y Gabriel Escobar complicado que se le vea bajar la guardia en un solo segundo esos tres minutos que tiene cada salto intentando trabajar con el jab siempre Enrique García en esas primeras combinaciones pero no se lo pone fácil Gabriel Escobar que aprieta mucho con cadencia con esos golpes tan eléctricos de los que hablaba antes este chico que tiene un talento y una capacidad de trabajo muy muy alta fecha agarraba o le agarraba más bien Enrique García Escobar se lo dice al árbitro Escobar después le acabó se va a ir buscando pero para evitarse el agarrón la acción un poco trabada por parte de los dos y sin mayores consecuencias ahora con el quiero a Enrique García pero otra vez Gabriel Escobar vamos cambiando la guardia alta a la guardia baja muy rápido el viajamiento hacia atrás uno camina y se sale de la distancia le saca de la distancia Enrique García con esa facilidad con esos dos pasitos para atrás que son suficientes y después le pone el pie izquierdo por dentro para conectar el jab otra vez le pasó con un movimiento de cintura formidable el crochet Enrique García que lo intenta no termina de encontrar su oportunidad ahora más con la defensa que con el ataque pero Escobar está haciendo fallar muchísimas manos a García en este tramo del segundo asalto claro la vuelta pero como decía el árbitro Escobar las acciones el último seguro de este asalto está llegando con ese golpe tan estético pero no termina de acertar en todo caso lo más probable es que el asalto sea lo único para Gabriel Escobar que a nivel defensivo efectivamente lo tiene en 2018 a nivel defensivo y en el primero hemos visto sus capacidades ofensivas en este segundo hemos visto lo que es capaz de hacer cuando se propone hacer a su rival o convertir convertirse él en un blanco difícil de acertar ha hecho fallar a muchísimas manos enrique García muy cerca de las medallas posiblemente muy controvertida la decisión en dos cuartos de final muchos pensábamos que tenía ganado ese combate y realmente no fue así uno de los mejores del mundo en su categoría el mismo boxador que tiene este presente brillante en el campo amateur quien sabe en el campo profesional también después de Paris 2024 va a detener las acciones el árbitro algo pasó con los guantes el calzón que se lo tenía que ajustar en la cintura y ahora ya sí prosiguen las acciones el jab contra abajo desplaza pudo de pies la primera que buscaba un poquito de la tía que lo está alcanzando en alguna situación pero no termina de sacar manos clarísimas más le tiene barrio escobar algo más pequeño de estatura que su rival no le está impidiendo ganar una distancia con esos pasitos que da con ese estilo tan eléctrico y muy difícil para todos sus rivales poder descifrar ahí le vemos otra vez con el jab ahora con el recto de izquierda más que está muy de guardia dificulta aún más la papeleta Frique García hizo con los hombros necesita algo más el cugil gallego porque el combate lo tiene bien sujeto Gabriel Escobar lo tiene en su mano y si no domina claramente este asalto y tal y como marcha no lo parece pues no podrá para evitar que Gabriel Escobar sea nuevamente campeón de España salvo que en estos instantes conecte alguna mano que envía la lona al madrileño las opciones de Enrique García pasan por por algo así por un KO ya que por tiempo no le va a quedar otra solución efectivamente ya tiene que ser una mano la que no hay tiempo para más se termina este combate Gabriel Escobar que se va a llevar el título para casa va a agrandar su palmarés vencedor de este combate por división humana de Rincón Rojo es el aplauso un saludo de un saludo